Con una inversión de 250 millones de colones se concretan una serie de proyectos en el campus Coto de la Universidad Nacional en Ciudad Neyli. Se trata de la construcción de una área deportiva que incluye un gimnasio y otras estructuras, para que los estudiantes de ese recinto cuenten con mejores opciones para recrearse. Asimismo se trabaja para que se cuente con cubículos y una nueva área administrativa, sumado a ello una soda comedor. Con esta sobra lo que se busca es brindarles mejores espacios a los jóvenes. En Coto se está construyendo un gimnasio con una inversión de cercana a los 250 millones de colones y básicamente eso estaría dentro de las obras deportivas para el campus como tal. Y esperaríamos a futuro también poder contar con una ampliación o una nueva soda comedor para los estudiantes, así como cubículos para los profesores y por supuesto que una zona o área administrativa con el objeto de dar también cabida a otros servicios que presta la universidad en el campo financiero, de registro, vida estudiantil entre otros. La intención es que estas obras se concluyan pronto y se inauguren en el 2017. Esperaríamos, si estamos trabajándolos, pero esperaríamos que en el corto plazo podamos ya concretar el inicio de esas obras, por lo menos con la asignación presupuestaria que corresponda para tal efecto. En el caso del gimnasio sí se está haciendo ya. En el caso del gimnasio está en construcción, ya se inauguró y estaríamos esperando en que posiblemente a principios del próximo año ya tengamos esa obra completa para el uso de los estudiantes. Aparte de la inversión también se trabaja en el campus de Pérez Celedón. Se trata de la construcción de residencias donde se destinaron unos 4 millones 300 mil dólares. Es un edificio de tres niveles con capacidad para 72 estudiantes que tendrá todas las condiciones para los mismos. A futuro se gestiona también la construcción de laboratorios y área administrativa. Se está construyendo aquí con un presupuesto aproximado de 4 millones 300 mil dólares. Esperaríamos estarla recibiendo en el mes de octubre del próximo año. ¿Empezar la obra o ya se convierte? No, esta de la residencia. Y las otras estamos en gestiones para ver si podemos ya a partir del próximo año hablar de los diseños de la obra como tal a efectos de entonces empezar a visualizar cuáles son opciones de financiamiento para la misma. Perfecto. En la UNA esperan cada día contar con mejores infraestructuras para que los estudiantes cuenten con las instalaciones adecuadas para estudiar. ¡L los de ¡Gracias!